Hola a todos, mi nombre es Raúl Gómez Martínez y seré vuestro profesor en la asignatura Dirección Financiera y Gestión del Capital Circulante que se imparte en el grado en Contabilidad de Finanzas, en este caso en el formato semipresencial. Sobre mí simplemente quiero deciros que soy profesor de esta universidad desde hace más de 13 años y que ya impartí y coordine esta asignatura en su modalidad presencial. Mi perfil como profesor es eminentemente profesional ya que he trabajado como consultor a lo largo de más de 22 años en el sector financiero, tanto en el ámbito nacional como internacional. El objetivo de esta asignatura es entender las funciones y responsabilidades del director financiero de una empresa, el comúnmente llamado CFO o Chief Financial Officer, una posición que en los últimos años ha ganado importancia y responsabilidad dentro de la empresa. El temor de la asignatura se divide en dos partes, una primera parte que es introductoria y donde conoceremos el rol del CFO, sus responsabilidades e incluso el conflicto de intereses que puede tener dentro de su posición en las funciones que desempeña. Aquí veremos tres temas, tema 1 introducción, tema 2 los problemáticas de la teoría de la agencia y tema 3 introducción a la gestión del capital circulante. En el segundo módulo de asignatura ya entraremos en detalle en lo que es la gestión del circulante de la empresa con los siguientes temas, tema 4 gestión de la tesorería, tema 5 gestión de las inversiones financieras, en el tema 6 veremos la gestión de las cuentas a cobrar, en el tema 7 la gestión del inventario y en el tema 8 la gestión de las cuentas a pagar. En aula virtual encontraréis el material de estudio que hemos redactado específicamente para esta asignatura, separando en los dos módulos que hemos descrito. Los criterios de evaluación para superar la asignatura son los siguientes. Primero, unos trabajos y actividades propuestos que realizaremos a través de aula virtual y que ponderará el 20% de la nota final. Y además haremos pruebas de evaluación intermedias. Estas pruebas de evaluación intermedias ponderarán un 40% de la nota final y lo dividiremos en dos pruebas online, uno después del módulo 1 y otro después del módulo 2. Por último habrá una prueba de evaluación final que será presencial y la fecha se marcará por la universidad en fecha oficial. Esta prueba pondera el 40% de la nota final. A lo largo del curso iremos viendo y realizando videoconferencias y si tenéis cualquier duda podéis transmitirla a través del foro de la asignatura o a través del correo de aula virtual. Yo creo que esta asignatura no es difícil y es muy bonita si os gustan las finanzas así que espero que podáis superarla sin dificultades. Mucho ánimo y nos vemos en aula virtual. ¡Gracias!